La grabación de la batería para este disco Comienza prácticamente desde que llegamos al estudio a los VPS en Ham Y comienza como todas las grabaciones Yo sigo un proceso que siempre utilizo Que es preparo la batería con la afinación que a mí me gusta Yo personalmente tengo una técnica, ya no digo propia, pero es mi forma Yo asiento los parches justamente cuando los coloco Los pisos, los machacos, lo que sea Le doy presión al plástico para que asiente bien sobre los timbares, la caja, el hombro, lo que sea Y después de eso busco la afinación Tenso un poco menos el parche de arriba que el de abajo Pues jugando un poco con las tensiones Hasta llegar al punto justo de afinación que a mí me gusta Bueno, allí nos ocurrieron un par de aventuras con respecto al tema de afinaciones Pues claro, uno ve su batería montada Tienes tiempo para tocarla y la tocas La destroza La destruyes Al poco tiempo de empezar la grabación tuve que cambiar bastantes parches Porque claro, uno es un poco sangriento con la batería Y bueno, lo que ocurrió fue que en un momento de la grabación tuve que cambiar los parches Y fue un poco una odisea el conseguir parches nuevos Porque bueno, las tiendas no son a veces lo especializadas que se necesitan Y fue complicado encontrar lo que yo buscaba Y comienza como todas las grabaciones Preparando la batería, afinándola Colocándola de la forma más cómoda posible Empezando por el bombo, los pedales Todos los cierros de soportes, los timbales, los platos Todo tiene que estar colocado en su justa medida A su altura justa Soy muy quisquilloso con la batería Y luego entra en juego la labor del técnico Colocando los micros Que sean lo más cómodos posibles para él Y para mí Bueno, la grabación de la batería fue En un principio tardé un día en prepararla Aproximadamente Y otro día prácticamente para sacarle sonido con Charlie Luego a partir de ahí fue Tocarla Sudar Tocarla Sudar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil